Bien amigos, a continuación vamos a escuchar las declaraciones del doctor Juan Antonio Arrece que estuvo presente en el evento organizado por Iberoacua que se realizó en la ciudad de Lima la semana pasada. Él es director de obras públicas del gobierno de Chile y va a conversar con el ingeniero José Luis Amado algunos minutos sobre riego, innovación, proyectos de desalación, en Chile tienen un proyecto de desalación en la zona norte, específicamente en Arica, en donde dicho sea de paso van a tener que trabajar mucho con el tema de las tarifas porque se trata de proyectos sumamente costosos pero a la vez necesarios en muchos casos en muchas regiones de países con escasos recursos hídricos o que lo tienen pero de difícil acceso, que es el caso de Chile y es el caso de nuestro país. Así que vamos entonces con la entrevista realizada por el ingeniero José Luis Amado al doctor Juan Antonio Arrece, director de obras públicas del gobierno de Chile. Amigo del programa La Hora 8, estamos transmitiendo directamente del Hotel Melián. En este momento se está realizando un evento en esta ciudad, en la ciudad de Lima, el primer encuentro de Iberoacqua, innovación en la gestión del agua en Iberoamérica. Está participando diversas delegaciones y tenemos en esta oportunidad la participación, la presencia de Juan Antonio Arrece Lugo, que es el director de obras públicas del gobierno de Chile. Muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que ha encontrado usted en este primer encuentro? Bueno, obviamente Iberoacqua, que está en un proceso de formación, lo he señalado durante mi presentación, me parece una instancia formidable de coordinación para aprovechar la experiencia de los países iberoamericanos y obviamente dentro de los países iberoamericanos, España, que tiene una larga data de experiencias en materia de agua. Si bien hoy día de alguna forma no más concentrado en el riego, el tema del agua tiene otras aristas que no son solo el riego. Usted me hacía mención hace un rato el que hace del Ministerio de las Públicas. La dirección que yo dirijo no solo tiene que ver con riego, sino también tiene que ver con los temas de inundaciones, tiene que ver con los temas aluvionales, temas que Perú también sufre a menudo, y una labor que desarrollamos que es el agua potable de comunidades rurales, no el agua urbana, el agua rural. Un millón y medio de chilenos se nutren de esos sistemas y por lo tanto el tema del agua en su globalidad para nosotros es fundamental. Y hoy día me he referido sencillamente al riego, a las actividades que estamos desarrollando en riego, porque ha sido un poco el tenor, el centro del seminario, pero ciertamente Iberoacqua al plantear el tema de la innovación, el desarrollo y la investigación en temas de agua, va más allá del riego y por eso que nos interesa participar y creo que las materias tratadas han sido muy buenas. Bien, bien amigos, continuamos con la entrevista con el ingeniero Juan Antonio Arreza Lugo, que él es el director de obras hidráulicas del gobierno de Chile. Dígame, ¿cuál es el problema más importante desde el punto de vista de la prestación del servicio de agua a lo largo de Chile? Bueno, Chile, muy parecido a Perú, tiene buena parte de su país, de su zona, es semi-aria, área. Lo lamentable del caso es que además es donde está el grueso de la población, por lo tanto hay zonas pertinentes hacia la zona norte, donde el abastecimiento se hace cada vez más complejo, los acuíferos, el agua subterránea está agotándose y por lo tanto ya se está pensando en técnicas alternativas, como por ejemplo la desalación de agua de mar. Sobre ese tema de la desalación de la agua marina, ¿cuáles son las experiencias más ricas que se han presentado en estos momentos? Bueno, por el momento de la experiencia que yo conozco han sido empresas mineras las que la han desarrollado, el tema es el costo, entonces en este instante por ejemplo Arica está planteando, se está todavía en un nivel preliminar la posibilidad de instalar allí una planta desaladora. El tema es que eso va a tener un impacto en la tarifa y hay que resolver cómo, de qué manera se le mantiene el precio a la población y no se incrementa a niveles impagables para la gente. Entonces ese es un gran tema, el tema del costo de la desalación y lo que se ha pensado en términos conceptuales, no sólo para Arica en casos generales, es intentar que haya una misma planta desaladora que sirva al agua potable, a la minería y de alguna forma en un trabajo conjunto podamos contribuir a tener costos más razonables para la población. Y desde el punto de vista de la investigación y el desarrollo tecnológico, ¿qué investigaciones se están focalizando o qué recursos se están focalizando en ese campo del tema del agua en Chile? Bueno, en Chile la institucionalidad es variada, hay distintos organismos que tienen responsabilidad en materia de agua, el Ministerio de Obras Públicas donde yo trabajo, allí también está la Dirección General de Aguas, que es el organismo encargado de entregar derechos de aprovechamiento, Chile es un tanto singular en esa materia y es la DGA la encargada de estudiar los recursos hídricos, investigar su calidad. Nuestra dirección, la que yo dirijo, es fundamentalmente de ejecución de obras, pero hay otros organismos como el INEA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, que también se encarga de hacer investigaciones en torno a materias de agua y materias agrícolas. Está la Fundación Chile, que es una mezcla de ente privado y público, que también desarrolla estudios a lo largo del país para la adaptación de determinadas plantas, determinadas condiciones de agua. En el norte, por ejemplo, la presencia del boro ha estado muy vigente en los últimos tiempos. Hay una serie de organismos en Chile que están abocados a los distintos problemas que trae el agua. Hay un plan nacional vinculado con el cambio climático. Bien, amigos, realmente interesantísimas las declaraciones del director de obras públicas del gobierno de Chile, el doctor Juan Antonio Barrece. Chile es un país similar al nuestro en el recurso hídrico, en muchos aspectos. Es también un país minero como el nuestro, y lógicamente con los mismos problemas de uso del recurso hídrico, con los mismos problemas seguramente ambientales que genera la minería. De manera que sus declaraciones muy interesantes, sobre todo la última parte en la que se refiere a la necesidad de investigar sobre las posibilidades de optimizar el recurso hídrico, mencionó que eso era una tarea importante del gobierno, mencionó la Fundación Chile, en fin. Con la finalidad, dijo en un determinado momento que, por ejemplo, en el caso de los grandes proyectos de desalación de agua, esta pueda servir para consumo humano, para uso en la minería, para uso industrial, y para uso agropecuario. De manera que, de alguna manera u otra, pues, en Chile, al igual que en el Perú, se debe estar dando también el eterno debate de si somos un país minero o un país agrario. Bueno, todos sabemos que Chile es un país esencialmente minero, pero que también ha desarrollado una agricultura, seguramente en muchos aspectos, mucho más productiva y más tecnificada que la nuestra, por ahora. Basta ver la cantidad de productos que se exportan desde hace muchísimos años, y el desarrollo y la tecnología que tienen muchas de sus grandes minas. De manera que el tema, pues, cobra muchísima actualidad. Dicho sea de paso, en la revista Agronoticias que dirige Reynaldo Trinidad Artiles, se hace una encuesta nacional a diversas personalidades con relación a si el Perú es un país agrario o minero. Realmente muy interesante, gente como José Matos Mar, por ejemplo, es un investigador de nuestra realidad y maestro universitario, sostiene que son ambas cosas. Otro historiador, Pablo Macera, dice que el Perú no puede prescindir de ninguna de estas actividades. Francisco Zagastei, que es otro especialista, director de Agenda Perú, sostiene que la riqueza nacional está basada en una diversidad de diversidades. Augusto Álvarez Rodríguez dice que es posible y necesario armonizar a ambas actividades. Javier Silva Ruete sostiene que estamos retornando a ser un país agrario, ojo. El doctor Luis Guillermo Lumbreras, director del Instituto Nacional de Cultura, sostiene que la minería ha permitido equilibrar presupuestos coyunturalmente, pero no es ni fue el camino del desarrollo. Estamos escuchando a las voces más lúcidas del país. En fin, el economista Efraín González de Olarte, cusqueño de la Universidad Católica, dice que somos un país con aptitud natural para la minería y agrario por necesidad. En fin, y así por el estilo, gente como el sociólogo Mariano Valderrama, Edgardo Rivera Martínez, Gualdemar Espinosa Soriano, historiador también, el general retirado Roberto Quiabra, excomandante general del ejército, sostiene elegir entre defender el presente o asegurar el futuro. En fin, se prestan muchísimas interpretaciones, pero bueno, es evidente pues que a tenor de las declaraciones y lo que hemos escuchado de estos destacados compatriotas y lo que acaba de decir el director de Obras Públicas de Chile, el buen uso y manejo del recurso hídrico en nuestros países es fundamental para asegurar el desarrollo de las presentes y futuras generaciones. Interesantísimo realmente este evento, amigos, así como fue también interesantísimo el evento metalúrgico que se realizó en Tacna entre el 24 y el 27 de este mes, que a partir del día de mañana estaremos comentándolo incluso con algunos reportajes que hicimos. Vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos nuevamente. ¡Gracias!